Viven como pez en el agua, decorado en su cielo, de cariño su alma. Viven el andés y la nadia, sonriendo a la luna, y su cuento de alas alas. Son esos besos que jamás compartiría, son de mi alma y los que me hacen despertar. Amo sus besos porque son del alma mía, solo a mi niño a darle suelo suplicar. Niños son el agua clara, y el andré vive el cariño, del hada y su tornadia. Viven como pez en el agua, decorado en su cielo, de cariño su alma. Viven el andés y la nadia, sonriendo a la luna, y su cuento de alas alas. Son esos besos que a mí me quitan el sueño, y no me duermo si mi nadia no los da. Yo sí presumo de familia, porque puedo, y es porque Dios quiso premiar un día mi hogar. Niños son el agua clara, y el andré vive el cariño, del hada y su tornadia. Viven como pez en el agua, decorado en su cielo, de cariño su alma. Viven el andés y la nadia, sonriendo a la luna, y su cuento de alas alas. Viven el andén. Viven el andén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!